Ye 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 ye, es el teid we, con rs, golden family Tranquilo manito, ya ha llegado el cocodrilo, tranquilito sigiloso y bien afilado el colmillo Nadie pa' calla mi brillo y si la brillo la detono, resaltando en todos lados como un relleno de cromo Y pa' pronto, primo en cualquier ritmo me la monto, negas a lo compton, pegándola al fronton Ando en una logo fumando de la cal y acostado y encima tengo una puta de cal Y mañana estaré en Miami, aventando unos Benji, sorprendo a los mejores, cual Oliver con Benji En tu sola semi, en su bolso Fendi, cuatro blancs de cherry y una botella de Remi Un poco percoset mami, como dijo Lenny, Demi, muchos hablan pero nada saben Ya lo dice el refrán, unos queremos salir y otros sueñan con ser callis Y monques y compadre vicioso de nacimiento y la droga que más pica loco se llama dinero Cada vez más te envuelve y mientras más tienes más quieres Y obviamente pues más gastas te convierten que no eres, a la mayoría le pasa Pero la neta es que yo si quiero probarlo en el pa' pronto voy por todo Ves ya me estoy envicheando, pero pues que hago mi hermano ya me canso la pobreza Y allá afuero me mata, no termino tras las rejas Cero de las quejas con la vida que ha tocado Mientras más te sacrifiques más ganas Eso me enseñaron, yo, eso me enseñaron Tranqui, sigo por la calle y siempre happy Controlando todo el juego como los iluminati Si me voy juro volver bien montado en un Bugatti Tranqui, sigo en la locura siempre happy Y maniquilo ese plazo como si fueran un cracky La 40 en el bolsillo y machos de sangre las Nike ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!